Ven, te invito, soy Caillou, mi mundo gira, igual nunca es, con mis papás mi camino hallaré. Duro no es crecer, cuando me siento bien, yo me divierto, soy Caillou, 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 soy Caillou. ¡Soy yo! Es hora de un cuento niños, vamos a ver a donde se fue Caillou hoy, nuestra historia se llama, Caillou va a la guardería, era el primer día de Caillou, y se sentía muy nervioso. ¡Quiero la guardería, mamá! ¡Quiero quedarme contigo! Oh, yo también, pero sabes, mamá, tiene que ir a trabajar, y la guardería es divertida. ¿Oyes a los niños? Hola, soy Ann Martin, la maestra. ¿Y tú debes ser Caillou? Caillou estaba asustado y sentía pena. Ya tengo que irme, hijo. No, no quiero que te vayas ahora, mami. Regresaré pronto, Caillou. No estés triste. También la mamá de Caillou estaba triste, porque tenía que dejarlo por primera vez. Toma, un delicioso jugo de manzana. ¿Quieres que te presente con tus compañeritos? Está bien, tal vez después de tu jugo. ¡Oye! ¡Esos bloques son míos! ¡Mami, ven! Tu mamá ya se fue. Hola, yo soy Clementina. ¿Cómo te llamas? Caillou. Él es Lio, ¿sabes? No le gusta compartir. ¿Te gustaría jugar a recortar? Mira, es una manzana, está un panache y está un pan tostado, pero no puedes comerlos. No, de verdad. ¿Te gusta la guardería? Me gustaría más quedarme con mi abuelita. ¿Te quedas con ella cuando tus papás tienen que salir? Ella es pintora y me deja jugar con pinturas, pinceles, con papel y crayones, gis y lápices de colores. Todo eso lo tenemos aquí, Caillou. ¡Ah, caracoles! Voy a dibujar un... un petirrojo. Yo cortaré lo que comen los petirrojos. ¡Ellos comen gusanos! ¡Qué bonito petirrojo! ¿Crees que podrías enseñarme a dibujar así? Claro, Leo, si tú nos enseñas a construir un castillo. Un castillo debe tener muchas torres. Y un gusano debe tener muchas curvas. Y un petirrojo debe ser muy rojo. ¡Toma, Leo! ¡Puedes hacer una bandera para el castillo! ¡Caillou! ¡Esta torre tiene que ser tan alta como hasta acá! Caillou estaba tan entretenido jugando que ni siquiera se dio cuenta de que llegaron sus papás. ¡Esta torre tiene que ser tan alta como hasta acá! ¡No! ¡Suscríbete al canal!